¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No soy dado a los senderos, mucho menos conflictivo Hay arreglo, no hay arreglo, no lo arreglamos con tiros Esas son mis decisiones Por algo soy muy temido He recorrido lugares y he dejado mucha historia Pero me acuerdo de un sitio, rancho de Sinaloa Donde yo aprendí el oficio De mi carrera mafiosa Aventado y peligroso, hoy tengo amestado el dedo En la curva del gatillo, en mi poderoso cuerno Ahí se decide una cosa Si se van o no al infierno Invierte mucho dinero el gobierno mexicano Parado de detenerme Y les he salido caro Me dicen el pelo chino Y soy de Badira Guato Y quedó viejo ¡Fierro! ¡Lusita!